Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa Se deslinda alcalde de Tarímbaro, Michoacán, de cualquier responsabilidad por la fuga de dos exintegrantes del albergue la gran familia de la casa hogar que vivan los niños, ya que aseguró nunca fue tomado en cuenta en este proyecto Inclusive no fuimos tomados en cuenta para que se tomara la decisión de estar ahí en la comunidad terapéutica Totalmente, nosotros ahí creo que no asumimos responsabilidades y previamente no hubo algún contacto En entrevista, Benjamín Paramo dijo que como alcalde de este municipio conurbado con Morelia debió ser tomado en cuenta para la instalación de este albergue Me supongo que sí, es parte de nuestro municipio y al parecer ahí hubo la ignorancia hacia nosotros como autoridad Benjamín Paramo dijo que aunque fue excluido de este proyecto se apega a las determinaciones del Estado y la Federación Para Cuasar TV, Andrea Fernández